Música Bueno, pues este ciclo significa el acontecimiento más importante. En lo que a música contemporánea se refiere de toda Andalucía y probablemente uno de los cuatro o cinco más importantes de España, porque mientras en general todas las giras de grupos, todo el planteamiento que se hace a través del ministerio se centra, que está muy bien en la música contemporánea española y se fomenta eso mucho, este ciclo también lo hace, pero además mira mucho buscar músicas de otros países, repertorio muy importante que aquí no se ve, entonces estamos enriqueciendo y pareciéndonos a un centro cultural de altura europea, que es lo que debería ser. Entonces solo lo vemos en Madrid, Barcelona y Sevilla. Música Pues el ciclo no te lo puedes perder porque te va a gustar mucho, aunque no te lo creas, aunque te dé mucho miedo, aunque pienses que es una cosa eternamente larga que no vas a ser capaz de aguantar, cuando vengas vas a volver, eso lo garantizo, es lo que pasa cuando uno se confronta con una obra maestra siempre, sea de la época que sea, de la música contemporánea también, y en el ciclo del central siempre, no digo en todos los conciertos, pero siempre hay obras maestras, y eso siempre es un impacto. Música 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 Música